¿Qué es la Galería de Sueños? Bueno, la Galería de Sueños hace parte de hoy en día ya de la digitalización, de todo el tema de virtualidad, de VR, de la realidad virtual, y es un proyecto muy ambicioso por parte del papá de Balvin, de llevar todos estos premios a la era digital, a formar unos assets 3D para que cualquier persona de cualquier parte del mundo pueda tener interacción con ellos. Inauguramos la Galería de Sueños en octubre del año pasado, con 378 galardones y al día de hoy ya más 415. Los dos motivos de montar esta galería es, primero, es un homenaje de nuestra familia de sangre y más de 50 millones de fans en 82 países del mundo a Jay Balvin, por su tesón, por su resiliencia, por su persistencia, su resistencia, su talento, su trabajo sobre el ser, que es bien importante. Y segundo, generará el efecto pigmalión, que es poner a pensar a los demás como piensa uno, cuando se piensa en positivo. Es una inmensa alegría hoy hacer la transición de lo presencial a lo virtual, al mundo digital, al mundo del metaverso, el mundo que nos seduce, que todavía apenas estamos empezando a digerir el mundo del metaverso, de Medellín para Colombia y el mundo. De alegría a sueños. Bienvenidos. Porque en el metaverso tú puedes hacer lo que quieras y este no es cualquier metaverso, es el metaverso de Medellín. O sea, quiero que entiendas que digitalizamos Medellín para que una persona que no lo conoce, que vive en otras partes del mundo, pueda conectarse y verlo. Pero específico en la galería, en específico en la galería, vamos a crear más zonas donde tú te vas a poder teletransportar y ver conciertos, vamos a poder hacer castilla, vamos a poder hacer diferentes temáticas para que siempre sea dinámico, para que siempre sea divertido. Y bueno, son más de 400 premios. En este lanzamiento arrancamos con los 12 más relevantes y poco a poco vas a tener nuevas experiencias. Vas a poder entrar a YouTube, vas a poner Galería DJ Balvin en el metaverso y ahí te va a aparecer para que lo puedas ver 360 grados, repito, desde un celular, una computadora o unas gafas de realidad virtual. Bueno, invitamos a todo el mundo para que escanee el QR donde vas a poder tener acceso directo a esta plataforma, a esta Galería Sueños y ser parte de ese mundo que está comenzando, que es la digitalización y los entornos metaversos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!